Ahora sí, ya se está grabando para que se quede en mi canal YouTube. Y ahora sí, nos quedamos en la página 4, 5, 6, 456. Página 456, ¿ok? Página 456. ¿Vale? Aquí estamos. Ahora sí, vamos a retomar nuestra lectura donde nos quedamos. Es importante señalar que una tendencia en común en varios de estos estudios es la cantidad de tiempo que se requiere para cambiar las cosas en el cerebro. Como ocurre con otros trastornos conductuales como el TDAH y la ansiedad, los individuos pueden tardar hasta tres meses en sentir un alivio generalizado. Es fundamental ser consistente una vez que se inicia una dieta sin gluten. Voy a volver a repetir esto. Es fundamental ser consistente una vez que se inicia una dieta sin gluten. No pierdas la esperanza si no ves mejorías significativas de inmediato. Pero date cuenta de que es probable que experimentes una mejoría sustancial en más de un aspecto. En una ocasión traté a un entrenador de tenis profesional que había sido incapacitado por la depresión y que no mejoraba a pesar de haber probado varios antidepresivos recetados por otros médicos. Cuando le diagnostiqué intolerancia al gluten, empezó a llevar una dieta libre de esta proteína, lo cual transformó su vida. Sus síntomas depresivos se evaporaron y volvió a dar su máximo en la cancha. La estabilidad mental a través de la dieta. Entonces, vamos viendo qué tan importante es ser constante y mantenernos. Si tú de verdad quieres ver cambios en tu salud mental, en esos estados de angustia, de depresión, en estos momentos donde dices, soy muy distraída, olvidadiza. O sea, si tú realmente, si realmente y seriamente quieres ver cambios, lo que hay que hacer es ser constante en estar en una dieta libre de gluten. Ok, vamos a ver. La estabilidad mental a través de la dieta. En Facebook sí se está escuchando y se está viendo bien, ¿verdad? No hay tema en eso porque luego lo estoy aquí leyendo y resulta que o no estaba compartiendo imagen, la imagen correcta. Sí, ok. Toda esta conversación sobre la conexión insidiosa entre el gluten y los trastornos psicológicos comunes, sin duda, suscita preguntas sobre el papel que desempeña esta proteína en casi cualquier afección que involucra la mente. Desde la afección psiquiátrica más común en Estados Unidos, es decir, la ansiedad, la cual afecta aproximadamente a 40 millones de adultos, hasta padecimientos complejos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Buenos días, ¿qué tiene que decir la ciencia sobre el vínculo entre el gluten y las enfermedades mentales más desconcertantes como la esquizofrenia y los trastornos bipolares? Estas son afecciones complejas en las que influyen factores tanto genéticos como ambientales, pero muchos estudios demuestran que una gran cantidad de gente con estos diagnósticos también tiene una cierta intolerancia al gluten. Si además tiene antecedentes de celiaquía, corre más riesgo de desarrollar estos trastornos psiquiátricos que el resto de las personas. Es más, ahora hay evidencia documentada de que las madres con intolerancia al gluten tienen hijos con un riesgo casi 50% mayor de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta. Este estudio publicado en el 2012 en el American Journal of Psychiatry se añade al corpus creciente de evidencia que demuestra que muchas enfermedades que se desarrollan en la edad adulta se originan antes o poco después del nacimiento. Sus autores provenientes del hospital Johns Hopkins y del Instituto Karolinska de Suecia, una de las universidades médicas más grandes y prestigiosas de Europa, lo ponen en palabras precisas. El estilo de vida y los genes no son los únicos factores que determinan el riesgo de padecer una enfermedad y los factores y la exposición antes, durante y después del nacimiento pueden servir para reprogramar buena parte de nuestra vida adulta. Nuestro estudio es un ejemplo ilustrativo que sugiere que una sensibilidad alimenticia antes del nacimiento podría catalizar el desarrollo de la esquizofrenia o de un padecimiento similar 25 años después. Si te preguntas cómo lograron establecer esta conexión, basta con echar un vistazo a los detalles de sus análisis, los cuales implicaban el estudio de los historiales de nacimiento y de las muestras de sangre neonatal de niños nacidos en Suecia entre 1975 y 1985. Alrededor de 211 de los 764 niños examinados desarrollaron trastornos mentales en años posteriores que se caracterizaban por un equilibrio significativo de su personalidad y por una pérdida de contacto con la realidad. El equipo midió los niveles de anticuerpos IG contra la leche y el trigo en las muestras de sangre para determinar que los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra el gluten, la proteína del trigo, tenían casi 50% más probabilidades de desarrollar esquizofrenia en la edad adulta que los niños que nacían de madres con niveles normales de anticuerpos contra el gluten. Esta asociación se mantuvo aún después de que los científicos descartaron otros factores que se sabe que aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia, como la edad de la madre durante el embarazo y si el niño nació por vía vaginal o por cesárea. Por mucho, los factores genéticos y los impactos ambientales en el útero tienen mucho mayor peso en el riesgo de desarrollar esquizofrenia que los factores ambientales que se presentan en la vida. Los niños nacidos de madres con niveles anormales de anticuerpos contra la proteína de la leche no parecían tener mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos. Los autores agregaron una nota histórica fascinante. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que surgió la sospecha de que había una conexión entre los trastornos psiquiátricos y la sensibilidad a la comida materna. El doctor F. Curtis Dohan del ejército estadounidense fue uno de los primeros científicos en notar el vínculo entre la escasez alimenticia de la Europa de la posguerra y en consecuencia la falta de trigo en la dieta y una reducción considerable de hospitalizaciones por esquizofrenia. Aunque la mera observación no pudo comprobar dicha asociación en ese momento, desde entonces nos hemos beneficiado de estudios de larga duración y de las tecnologías modernas para verificar las evidencias en contra del gluten. También hay estudios que han hallado que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, como la que delinearé en el capítulo 7, puede mejorar los síntomas no solo de la depresión, sino también de la esquizofrenia. Una mujer cuyo caso ha sido registrado en la literatura médica, conocida por las iniciales CD, experimentó una rescisión de los síntomas de esquizofrenia cuando adoptó una dieta libre de gluten y baja en carbohidratos. La primera vez que se le diagnosticó este trastorno psiquiátrico fue cuando tenía 17 años de edad y experimentó paranoia, habla desordenada y alucinaciones diarias a lo largo de su vida. Antes de adoptar una dieta baja en carbohidratos a los 70 años, había sido hospitalizada muchas veces por intento de suicidio y por un aumento de síntomas psicóticos. Los medicamentos no lograban atenuar sus síntomas. Durante la primera semana de la nueva dieta, CD afirmó sentirse mejor y tener más energía. Al cabo de tres semanas, ya no escuchaba voces ni veía esqueletos. Después de un año entero, CD bajó de peso y a pesar de que de vez en cuando hacía trampa y comía pasta, pan o pastel, las alucinaciones nunca volvieron. ¿Remedio para el dolor de cabeza? No me imagino cómo sería vivir con dolor de cabeza constante, pero he tratado a muchos pacientes que cargan con el peso de este tipo de sufrimiento a lo largo de su vida. Veamos, por ejemplo, el caso de un hombre de 66 años de edad a quien examiné por primera vez en enero del 2012 y a quien llamaremos Cliff. Cliff llevaba 30 años soportando la misma cefalea continua y es digno de una medalla de oro por haber intentado extinguir el dolor por todos los medios. Entre ellos se incluía una gran cantidad de medicamentos, desde los diseñados para las migrañas, como el sumatripal, hasta analgésicos, narcóticos, como la hidrocone, los cuales le fueron prescritos por los mejores especialistas en cefaleas y jaquecas, sin resultado alguno. Además de que no eran efectivos, descubrió que muchos de esos fármacos lo abotargaban de manera significativa. Aunque Cliff mencionó que creía que sus cefaleas se relacionaban con la alimentación, no podía afirmar que siempre fuera así. Nada en su historial médico me saltó a la vista, pero cuando discutimos su historial familiar, me dijo que su hermana también padecía cefaleas continuas e intolerancias alimenticias significativas. Este dato me motivó para indagar más. Supe entonces que Cliff llevaba 22 años padeciendo rigidez muscular y que su hermana tenía un anticuerpo específico relacionado con la intolerancia a gluten, que también se asocia con lo que se denomina síndrome de la persona rígida. Cuando le hice a Cliff la prueba de sensibilidad a gluten, destacaron varias cosas. Era altamente reactivo a 11 proteínas vinculadas con el gluten. Al igual que su hermana, mostraba una reacción fuerte a los anticuerpos asociados con el síndrome de persona rígida. También me di cuenta de que era bastante intolerante a la leche de vaca. Así que, como a la mayoría de mis pacientes, le receté un régimen dietético que restringe el gluten y los lácteos. Tres meses después, me compartió que no había necesitado usar hidrocona durante todo un mes y que en una escala del 1 al 10, su peor dolor de cabeza era de un nivel 5 bastante manejable, más que de un enloquecedor 9. Lo mejor de todo es que sus cefaleas ya no duraban todo el día, sino solo 3 o 4 horas. Aunque no se había curado del todo, su alivio era sustancial y para él muy gratificante. De hecho, está tan complacido por el resultado que me permite usar su fotografía cuando presento su caso ahora publicado a los profesionales de la salud. Muchos otros pacientes han entrado por la puerta de mi consultorio y han salido sin dolor gracias a la adopción de una dieta libre de gluten. Una mujer con experiencias similares había visitado incontables médicos, probó todo tipo de medicamentos y se sometió a resonancias hasta que me conoció y la sometí a una prueba de sensibilidad de gluten. Y oh sorpresa, identificamos al malhechor y su cura. Las cefaleas son una de las afecciones más comunes. Solo en Estados Unidos, más de 45 millones de personas sufren jaquecas crónicas, 28 millones de las cuales padecen migrañas. Lo más curioso es que la medicina del siglo XXI sigue concentrándose en el tratamiento de los síntomas de un problema que es completamente prevenible. Si sufres dolores de cabeza crónicos, ¿Por qué no intentas llevar una dieta libre de gluten? ¿Acaso tienes algo que perder? Fíjense, otra vez, ¿no? Muchos tratando los síntomas, ¿se acuerdan? Es el follaje del árbol. Tratando lo que se ve, lo de la superficie, quitando o buscando quitarlo. Ahora sí las ramas, andar entre las ramas, como se dice, cuando hay que irnos a la raíz, a la causa. Vámonos a la causa de esas distracciones, de esas desidias, de esa apatía, de esa flojera, de esa depresión, ansiedad, angustia. Vámonos, vámonos a eso. ¿Qué es eso? Breve vistazo a las jaquecas. Para propósitos de esta discusión, incluyo todos los tipos de cefaleas en una categoría. Así que, ya sea que sean dolores de tensión, cefalea en racimo, cefalea sensual, o una simple y sencilla migraña. En su mayoría, me refiero a las cefaleas como una canasta colectiva de padecimientos que comparten la misma característica. Dolor de cabeza debido a los cambios físicos y bioquímicos en el cerebro. Para que conste, las migrañas tienden a ser el tipo de cefalea más doloroso y suelen ir acompañadas de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Sin embargo, la cefalea es cefalea y si la padeces, tu principal prioridad será encontrar una solución. No obstante, de vez en cuando, me referiré en específico a las migrañas. Hay un sinfín de cosas que pueden detonar la cefalea, desde una noche de mal sueño o cambios en el clima hasta la presencia de sustancias químicas en los alimentos, la sinusitis, un golpe en la cabeza, un tumor cerebral o una borrachera. La bioquímica exacta de las cefaleas, en particular de las migrañas, está bajo constantes glutinio científico. Sabemos mucho más sobre ellas hoy en día que antes. Y para quienes las padecen y no pueden identificar la razón, ni mucho menos la solución, apuesto que nueve de cada diez veces el motivo será una intolerancia al gluten no diagnosticada. En el 2012, un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Colombia, en Nueva York, concluyó un estudio de un año que documentó cefaleas crónicas en un grupo de individuos en el que 56% de las personas era intolerante al gluten y 30% padecía enfermedad celíaca. Quienes padecían intolerancia al gluten no habían obtenido positivo en la prueba de celiaquía, pero tenían síntomas cuando consumían alimentos con trigo. También descubrieron que 23% de quienes tenían enfermedad intestinal inflamatoria padecían cefaleas crónicas. Cuando los investigadores dilucidaron la prevalencia de migrañas, descubrieron que el porcentaje de quienes las padecían entre los celíacos, 21%, y entre quienes tenían enfermedad intestinal inflamatoria, 14%, era mucho mayor que el grupo control 6%. Cuando se les pidió que explicara la conexión, la investigadora en jefe, la doctora Alexandra Dimitrova, aludió al perpetuador máximo, la inflamación. En palabras de Dimitrova, es posible que los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria muestren una respuesta inflamatoria generalizada, lo cual puede ser similar en los pacientes celíacos en los cuales todo el cuerpo, incluido el cerebro, se ve afectado por la inflamación. La otra posibilidad es que hay anticuerpos en la celiaquía que pueden atacar las neuronas y las membranas que recubren el sistema nervioso y que de algún modo causan las cefaleas. Lo que sabemos, sin lugar a dudas, es que entre ellos hay una mayor prevalencia de cefaleas de cualquier tipo, incluida la migraña, en comparación con los controles sanos. Luego, agrega que muchos de sus pacientes afirman tener mejorías sustanciales en términos de la frecuencia y la gravedad de sus cefaleas, una vez que adoptan una dieta sin gluten. En el caso de algunos, las cefaleas se desvanecen por completo. El doctor Marius Hadbaziliou, a quien ya he citado en este libro, ha realizado investigaciones extensas sobre las cefaleas y la intolerancia al gluten. Entre sus estudios más impresionantes están las resonancias cerebrales que muestran cambios profundos en la materia blanca de pacientes con cefalea e intolerancia al gluten. Las anormalidades son indicativas del proceso inflamatorio. La mayoría de estos pacientes eran resistentes a los tratamientos farmacológicos tradicionales. Sin embargo, una vez que adoptaron una dieta sin gluten, experimentaron alivio de los síntomas. El doctor Ailesio Fasano, jefe del Centro de Investigación sobre Celiaquía en el Hospital General de Massachusetts, es un gastroenterólogo, pediatra de renombre mundial y líder en la investigación de la intolerancia al gluten. Cuando lo conocí en un congreso nacional sobre el tema en el que ambos participamos como ponentes, me dijo que para él no era ninguna novedad que los pacientes intolerantes al gluten, incluyendo los celíacos, sufrieran cefaleas frecuentes. Ambos consideramos que era una lástima que este tipo de cefalea detonada por el gluten fuera tan poco entendida por el público general. Tiene una solución muy sencilla, pero aún así pocos de quienes lo padecen saben que son intolerantes al gluten. Cuando un equipo de investigadores italianos realizó un ensayo experimental para eliminar el gluten en 88 niños con enfermedad celíaca y cefaleas crónicas, hallaron que 77.3% de ellos experimentaban mejorías significativas en el dolor, mientras que 27.3% de los que mejoraron dejaron de tener dolores de cabeza al seguir la dieta libre de gluten. Este estudio también descubrió que el 5% de los niños, el 5% de los niños con dolores de cabeza a quienes no se les había diagnosticado celiaquía, en realidad sí la padecían. Este porcentaje fue mucho mayor que el que había documentado los investigadores en la población general de niños estudiados, que era de 0.6%. Por lo tanto, el riesgo entre los celíacos de padecer cefaleas aumentó 833%. Entonces, los autores concluyeron lo siguiente. Registramos en nuestra área geográfica una alta prevalencia de cefaleas en pacientes con celiaquía y viceversa, con un efecto benéfico provocado por una dieta libre de gluten. Se aconseja hacer análisis diagnósticos de enfermedad celíaca en pacientes con cefalea. La prevalencia de migrañas entre la población pediátrica va en aumento. Ay, qué triste. Niños con migrañas no puede ser. La prevalencia de migrañas entre la población pediátrica va en aumento. Previo al inicio de la pubertad, la migraña afecta a niños y a niñas por igual. Después de eso, las mujeres sobrepasan a los hombres en una porción de 3 a 1. Los niños con migrañas tienen de 50 a 75% de riesgo de seguirla sufriendo en la edad adulta y esta enfermedad se hereda en 80% de los casos. Las migrañas infantiles representan la tercera mayor causa de ausentismo escolar. No lo puedo creer. No tenía estos datos, yo no sabía. Es coincidencia que tantos de estos niños con cefalea crónica también padezcan una intolerancia fuerte a gluten. ¿Es fortuito que eliminar el gluten de la dieta haya desvanecido los dolores de cabeza como por arte de magia? No y no. Por desgracia, muchos niños que sufren cefaleas crónicas nunca se someten a una prueba de sensibilidad a gluten y en vez de eso se les recetan medicamentos fuertes. El enfoque tradicional al tratamiento de las cefaleas en niños incluye el uso de antiinflamatorios no esteroides, componentes con ácido acetilsalicílico, tiptanos, alcaloides del grupo ergolina y antiemíticos. Para prevenir las cefaleas, algunos de los fármacos utilizados incluyen antidepresivos antidepresivos a niños y todas esas medicinas no lo puedo creer, diversos anticonvulsivos incluyendo ácido palproico y en fechas más recientes topiramato, bloqueadores de la serotonina, fíjate, la serotonina es la hormona de la felicidad y les dan bloqueadores de la serotonina, beta-bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio y antiinflamatorios no esteroides, no esteroideos. El topiramato que suele usarse para tratar la epilepsia conlleva efectos secundarios terribles que alarmarían a cualquier padre y que son angustiantes para los niños. Entre ellos está la pérdida de peso, la anorexia, el dolor abdominal, la dificultad para concentrarse, la sedación y la parestesia, la sensación de adormecimiento de una extremidad. No sé tú, pero yo no querría que mi hijo padeciera estos efectos secundarios, aun si fueran temporales, con tal de manejar un dolor de cabeza que no tiene nada que ver con aquello para lo cual fue diseñado el medicamento. En los últimos años han surgido numerosos estudios que demuestran que en gran medida los anticonvulsivos no alivian las cefaleas en los niños más que un placebo. De hecho, los líderes en investigación sobre cefaleas insisten en que se realicen más estudios en niños puesto que hay pocos fármacos que hayan demostrado ser efectivos y seguros. Por desgracia, enfocarse en los medicamentos más que las elecciones alimenticias y en los suplementos nutricionales nos impide abordar la causa subyacente del dolor de cabeza. Vientres prominentes grandes dolores de cabeza. Escucha bien, vientres prominentes grandes dolores de cabeza. Como ya sabes, la grasa abdominal es la peor de todas pues además incrementa el riesgo de desarrollar una serie de problemas de salud, enfermedades cardíacas, diabetes y demencia por mencionar solo algunos. Sin embargo, la gente no piensa en el mayor riesgo de tener dolores de cabeza por el simple hecho de ver la circunferencia de su cintura. ¿Adivina qué? La circunferencia de la cintura es mejor predictor de las migrañas que la obesidad general, tanto en hombres como en mujeres hasta de 55 años de edad. Apenas en el último par de años hemos sido capaces de demostrar científicamente que tan fuerte es esta relación. En parte gracias a los investigadores del Colegio de Medicina de la Universidad de Derexel en Filadelfia, quienes extrajeron datos provenientes de más de 22,000 participantes de la encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos. Estos datos incluían información valiosa que se debía tomar en cuenta desde cálculos de obesidad abdominal medida por la circunferencia de la cintura y de obesidad general determinada por el índice de masa corporal, hasta reportes de los individuos sobre la frecuencia con las que padecían cefaleas y migrañas. Aún después de controlar la obesidad general, los investigadores determinaron que el exceso de grasa en el abdomen se afilia con un aumento significativo de las migrañas, tanto en hombres como en mujeres de 20 a 55 años, el rango de edad en el cual es más común la migraña. Las mujeres con exceso de grasa en el abdomen tienen 30% más probabilidades de padecer migrañas quienes no tienen grasa excedente en esa zona. Esta tendencia se mantenía aún después de que los investigadores justificaron la obesidad generalizada, los factores de riesgo de enfermedad cardíaca y las características demográficas. Muchos otros estudios demuestran el vínculo inexorable entre la obesidad y el riesgo de cefaleas crónicas. Un estudio publicado en el 2006 examinó a más de 30 mil individuos y descubrió que las cefaleas aquí la vamos a dejar bien picados página 480 vamos a anotarlo en el grupo de whatsapp los que estamos leyendo disciplinado cerebro de pan página 480 ok ya lo puse vamos a dejar de compartir y quiero darles unos anuncios muy importantes ustedes saben que cada miércoles tenemos a nuestra amiga bióloga Angie Bustamante ¿verdad? mañana miércoles no va a estar con nosotros va a retomar el próximo esta semana este miércoles el día de mañana no va a estar va a estar al otro y el tema que trae estrés angustia el estilo de vida wellness está muy interesante y tiene que ver con todo lo que hemos venido leyendo las cefaleas las migrañas la depresión y todo lo que hemos venido leyendo que provoca la inflamación que provoca el exceso de por supuesto azúcar azúcares simples harinas refinadas el trigo de todas sus formas los cereales entonces quiero por favor que lo anotes que mañana miércoles vamos a tener en lugar de Angie más de la lectura cerebro de pan vamos a avanzar más en la lectura porque escuchar a la bióloga leídas leídos bien leídos nos da otra perspectiva tú ya traes una información cuando tú escuchas una ponencia habiendo leído en relación a ese tema le sacas mayor ventaja le sacas mayor provecho entonces yo los invito a que mañana miércoles independientemente que los miércoles tenemos siempre a Angie mañana miércoles por excepción vamos a vamos a leer cerebro de pan sí y quiero decirles algo los jueves estamos empezando a leer un libro que se llama los 45 minutos más poderosos de Don Falia las lecciones de la servilleta todos están invitados de verdad que esto beneficia a todos todos están invitados jueves y viernes jueves y viernes a las 9 de la mañana todos a las 9 de la mañana todo lo que les estoy diciendo ok entonces en esta misma liga zoom en esta misma liga zoom por favor grábala porque luego pasa que en el mero momento pam es que te estaba preguntando por whatsapp en qué liga zoom ya lo que contestaste y se me pasó en esta misma en esta misma liga zoom mañana continuamos con cerebro de pan el jueves tomamos la lectura de lecciones de la servilleta el viernes también y ya la otra semana el martes cerebro de pan y el miércoles Angie Bustamante con el estrés la angustia y este estilo de vida ¿estamos? ¿de acuerdo? bueno pues que tengan muy buen día y voltea a ver tu despensa échale un ojo a tu refrigerador ¿por qué no te deshaces de una vez de una vez por todas de aquello que sabes que es en lo que caes que es en donde tienes esa debilidad de una vez por todas haz limpieza de tú de tus anaqueles de tu despensa de tu refrigerador y busca llenarlos de todos los vegetales que quieras todos que en México y Latinoamérica tenemos mucha diversidad y busca almendras nueces semillas busca tener aguacate busca tener aceite de aguacate mantequilla entera busca llenarla de proteína mariscos carne pescado pollo procura chía procura cúrcuma la cúrcuma es junto con el omega 3 uno de los mejores antiinflamatorios hazte un té de cúrcuma con pimienta negra tómate tus omega 3 tómate tu astaxantina astaxantina con extracto con extracto de aranda imagínate es el mejor antioxidante que existe no hay otro 600 veces más fuerte que la vitamina C que las catequinas de té verde que el COQ10 bueno que tengan muy buen día pero haz esos cambios ya no esperes más bendiciones buen día gracias buenos días buenos días gracias 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 gracias